Que como supe que eras tu Fue al cruzar nuestras miradas Algo especial causaste en mi No te lo puedo describir Pero se que se me notaba Y sin buscarte te encontré Supe que eras mi destino No se ni como me acerque Fuiste un imán y a ti llegué Y me sentí correspondido Y es que eres tu La mujer que yo soñaba Que algún día me acompañara Y poder en la presumir Si eres tu La mitad de que me faltaba Me montré y se enamorara No pienso dejarte ir Acompáñame en mi viaje Pa' que amor no va a faltarte Yo contigo soy feliz Ahí te va mi chula Los parras Y es que eres tu La mujer que yo soñaba Que algún día me acompañara Y poder en la presumir Y poder en la presumir Si eres tu La mitad de que me faltaba Me maté y se enamoraba No pienso dejarte ir Acompáñame en mi viaje Pa' que amor no va a faltarte Yo contigo soy feliz Acompáñame en mi viaje Y poder en la presumir 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 Y poder en la presumir